Una segunda semana, como me tienen indicado, pues se hará una nota promedio. Las actividades que se les manden, ustedes tienen la oportunidad de irlas subiendo al archivo. Aunque en el caso concreto, para quienes están rotando conmigo, el día lunes nos presentamos, el viernes es la evaluación de los temas revisados, ¿no? Y los materiales que han preparado pueden subirlos ahí, aunque yo les he indicado también que tienen que imprimirlos para tener una carpeta real, ¿no es cierto? De su portafolio real. Bueno, siguiendo con lo programado, entonces, las dos personas que van a intervenir para el día de ahora, el trabajo que ustedes hacen también es un trabajo grupal, ¿verdad? En donde será evaluado la característica del contenido, del material que ustedes utilicen, el hecho de que en realidad ustedes dominan el tema, ¿sí? El impacto que tiene su presentación en relación con el grupo. Y básicamente esos son los parámetros de evaluación, ¿no? Nos ajustamos al tiempo, habíamos quedado que por ser, estos primeros temas son un poquito especiales, ¿sí? Yo les he dado como referencia el libro de Schwarz, básicamente porque en base a los términos que están manejándose en este texto, será la evaluación, ¿no? Hay otras presentaciones en donde, en razón de que nos da mayor apertura a revisar una investigación, ¿sí? Entonces, incorporaremos esos datos de sus presentaciones con una bibliografía fundamentada, ¿no? De tal manera que aquella información que ustedes traigan yo les pueda revisar. Les había dado la oportunidad de que, si presenté el día miércoles el tema, tenían algunos días para hacer esta preparación. De tal manera que ustedes, incluso con anticipación, me envíen su presentación a fin de realizar alguna corrección antes de la misma, ¿no? En muchas ocasiones no hay mayor cosa que corregir y no hay problema, se presenta el trabajo tal cual, ¿sí? Las personas que intervienen esta tarde se van a presentar, van a dar en término general la extensión de su trabajo, cuál es el sumario que van a exponer, ¿sí? Y empezamos. Una buena tarde con todos, ¿no? Me dicen, por favor, si están con, pues sí se ve la presentación. Sí, sí se ven. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes con todos. El tema que vamos a tratar hoy es el primer tema, que se trata de la respuesta sistémica a la lesión y apoyo metabólico. Bueno, nuestro grupo está conformado por mi persona, Andrés Altos y Aracelitiva. Pásale, por favor. Vamos a comenzar con lo que es la respuesta sistémica a la lesión. La respuesta inflamatoria a la lesión o infección ocurre como consecuencia de la liberación local o sistémica de una molécula. Va a ser relacionada ya sea a patógenos o relacionados a propios a una lesión. Es decir, si estamos enfermos frente a una infección o frente a un traumatismo que puede haber tenido un paciente. Los cuales utilizan vías de señalización similares para movilizar los recursos necesarios para el restablecimiento de la homeostasis. Esto que nos quiere decir es que ante alguna lesión o bacteria que esté afectando a nuestro cuerpo, nuestro organismo va a liberar sustancias bioquímicas que van a responder ante estos estímulos. Mediante señales químicas que vamos a hablar a continuación con el fin último de restablecer la homeostasis. Las lesiones menores al hospedador ocasionan una respuesta inflamatoria localizada que es transitoria y que en la mayoría de los casos es beneficiosa, como en el caso cuando nos torcemos del tobillo. Se nos hincha un tiempo, pero este vuelve a la homeostasis con el tiempo. Sin embargo, ya las lesiones graves, ya en un traumatismo al hospedador pueden ocasionar reacciones amplificadas que producen una inflamación sistémica, lo que va a ocasionar un daño orgánico de órganos distantes y lo peor que nos podría ocasionar es una falla orgánica múltiple. En sus siglas MOF, como podemos ver en la imagen de abajo, es un paciente politraumatizado lo que puede llegar a ocasionar. Un dato importante es que los traumatismos son la principal causa de mortalidad y morbilidad para individuos menores de 45 años. Es una de las principales causas de morbilidad y mortalidad y por lo que también pueden ser intervenidos. Pásale, por favor. Déjame un ratito en la anterior, Andrés. Resulta que el título ahí nos pone respuesta sistémica a la lesión. Ustedes también lo pueden visualizar como respuesta sistémica a una condición de estrés. Es que la condición de estrés no solo conlleva esta parte física, ¿no? Un ejemplo lo acabas de exponer, el trauma, ¿sí? Donde nosotros vemos tal magnitud de la lesión generada por el traumatismo, sea este contuso o abierto, ¿sí? Pueden también corresponder a condiciones de estrés emocional. Ustedes, ¿qué pasa? Veamos. Sí, por ahí se me muestra un momento Araceli. ¿Sí? Sí, lo que pasa es que estoy presentando y si no me tengo que salir de la presentación. Eso por eso se había estado indicando. A ver, siempre visualízense con el nombre, ¿no? Richard, ¿está por ahí? Richard. Entonces, sí, Richard está preparándose para un examen. Es el examen de final de carrera, ¿sí? Y realmente la situación es de que tú no sabes a ciencia cierta la hora del examen. Sabes que va a ser en dos días. Richard, ¿qué empiezas a hacer tú? ¿Y cómo te sientes? O sea, conforme se va acercando el día del examen, te pones nervioso. Pero principalmente. Y empiezas a estudiar bastante. Claro, entonces uno se piensa que todo ese rato tiene que tratar de recordarlo, memorizarlo en algunos casos o tratar de traer a tu disco duro, yo digo, la información, ¿no? Y entonces eso conlleva a que tú empiezas a indagar, bueno, ¿y qué tema estarán tomando? Y bueno, si va pasando las horas y ya estás acercándote al examen y tú te sientes o bien preparado o no tanto, ¿no es cierto? Y pongámonos en la segunda situación, en el no tanto. ¿Cómo te sientes antes de entrar a esa evaluación? Como le decía, luego se está como nervioso y encomendado ahí a cualquier santo para que realmente le vaya bien. Y ese nerviosismo en tu persona, ¿cómo se manifiesta? Porque hay algunas personas que se ponen nerviosas y hay taquicardia, se ponen ojos, se ponen rojitos, ¿no es cierto? Hay otras personas que empalidecen, ¿sí? ¿Has visto, no? Ay, pero te pusiste pálido del susto. Algo así deben haber escuchado. O se pone a sudar. Resulta ser que esa es la parte de respuesta sistémica a esa condición de estrés. Porque en esa condición de estrés, el factor hormonal de nuestro cuerpo está siendo modificado. Bueno, y te vas a la rotación y ¿cómo será este doctor? Y empieza que si ese doctor es un poquito enojoso o si tú no llevaste lo que corresponde y la persona te empieza a caer una sobre otra. Uno se le siente un poco incómodo, ¿no es cierto? Y entonces uno a veces, como dices tú, estoy nervioso, el sudor en las manos, ¿sí? Entonces, mira que la forma en que cada uno responde frente al estrés es diferente. Eso en la situación emocional. En la situación física es diferente, ¿no es cierto? Si la condición es de un trauma abdominal con un shock hemorrágico, dependerá de la magnitud del shock hemorrágico como para que ustedes evidencien los cambios sistémicos que ese organismo está teniendo, ¿verdad? Si ese grado hemorrágico es uno, posiblemente los cambios no son mayores, pero si es grado cuatro, taquicardia, hipotensión, oliguria, ¿sí? O tal vez anuria en el grado cuatro, sí es anuria. Y nuestro cuerpo empieza a reaccionar frente a esa condición de pérdida sanguínea, ¿verdad? Entonces, todo esto es visualizable y clínicamente demostrable. Nosotros encontramos que en esa condición de shock grado cuatro, la condición neurológica no es la misma, ¿verdad? Mi paciente está, por un lado, taquicárdico, hipotenso, y sobre eso, con afectación de su nivel de conciencia, ¿sí? Entonces, esos son los cambios que se producen en nuestro cuerpo debido a esa condición de lesión y, como les decía, de estrés, no solo orgánico, sino también psicológico, ¿no es cierto? Estos cambios hormonales son evidenciables en cada una de las etapas. Nosotros tenemos un periodo en el cual nuestro organismo debe responder rápidamente y si nosotros como médicos actuamos en ese momento, ¿sí? El organismo se defiende y su evolución es favorable. Dependerá de cada enfermedad y como actuemos en esa fase, ¿sí? Para que esa respuesta orgánica de nuestro paciente frente a la lesión sea la óptima. Pero si por alguna razón se retrasa esta manera en que atendemos a nuestro paciente, ¿sí? Existirán deterioros funcionales que los evidenciaremos en un periodo posterior. Ahí sí puedes continuar. Ya, a continuación vamos a ver lo que es el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, por sus siglas SIRS. Este se va a caracterizar por una secuencia de respuestas fenotípicas y metabólicas del hospedador ante la inflamación sistémica. Al momento de hablarle de respuestas fenotípicas es justamente lo que nos explicaba la doctora, de que, por ejemplo, una persona puede ponerse pálida, provocunda en ciertos casos, y efectos metabólicos como es una hiperglicemia ante algún factor que le esté en pocas bajoneando al paciente, ya sea por alguna hiperglicemia mal controlada, una insulinemia. De tal forma que vamos a ver que la respuesta inflamatoria sistémica va a incluir dos fases. Esto es algo muy importante que vamos a tener que siempre recordar, que es un estado proinflamatorio agudo derivado del reconocimiento de ligandos por parte del sistema inmunitario innato. Es decir, que se va a generar una respuesta proinflamatoria cuando se reconoce la misma, pero a su vez debe haber una fase antiinflamatoria que podría servir para modularla, esta fase proinflamatoria, es decir, poner un alto a la misma. Y en circunstancias normales, esta respuesta coordinada se dirige al regreso de la homeostasis. No obstante, en el libro nos menciona que estas son en pocas tres, porque las tres van a estar en el mismo momento funcionando, es decir, un factor proinflamatorio, antiinflamatorio, con el fin de llegar a lo que es la homeostasis. En este gráfico que les muestro en la parte de abajo, es un gráfico representativo del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Pero si miramos abajo, también hay un triángulo con las siglas CARS, que significa síndrome de respuesta antiinflamatoria contrarregulador. Es decir, que va a regular esta respuesta sistémica inflamatoria. Este va a ser su contraparte. Como vimos antes, hay un factor proinflamatorio y antiinflamatorio. La inflamación grave, vamos a verla representada por esta flecha azul oscura, porque ante una inflamación grave puede conducir a una falia múltiple orgánica, como vimos anteriormente por sus siglas MOF, y una muerte temprana después de una lesión. Como por ejemplo, en el eje de las X, podemos ver las horas y días. Y en este ejemplo de MOF, ocurriría la muerte del paciente. Por otro lado, vemos la flecha azul claro, que tampoco no es bueno, ya que en una respuesta inflamatoria menor, seguida de una respuesta antiinflamatoria contrarreguladora, que sería el CARS, suele inducir a un estado de inmunosupresión prolongado. Como podemos ver, este gráfico desciende en la línea azul claro, siendo una respuesta perjudicial para el paciente enfermo. Pero lo que debemos llegar, o lo que esperamos que ocurra, es esta flecha roja, en la que hay una recuperación normal después de una lesión, que requiere un periodo de inflamación sistémica, seguido al retorno de la homeostasis. Es decir, que ocurrió una fase proinflamatoria, antiinflamatoria, y se llegó a la fase de recuperación. Vamos a ver que esta casi es aplanada, en comparación a la MOF, que se va muy arriba, y la flecha azul, que en cambio se va demasiado para abajo. No obstante, tenemos que llegar a esta fase de lo que es la recuperación. No obstante, vamos a ver que esta... Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, vamos a ver un espectro clínico de la infección, y nos va a definir por la infección, como una fuente de identificación de agresión microbiana, donde va a haber dos o más de los siguientes criterios, como es una temperatura mayor a 38 o menor a 36, una frecuencia cardíaca mayor a 90 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria mayor a 20 respiraciones por minuto, una presión parcial de oxígeno menor a 22 milímetros de mercurio, o ya la aplicación de la ventilación mecánica. Vamos a ver otros términos, como es la septicemia, que es la fuentes identificables de infección, una septicemia grave, que es la septicemia, ya más una disfunción orgánica, y el choque escéptico, que en el peor de los casos, que sería una septicemia más colapso cardiovascular, que requiere apoyo vasopresor. Pásale, porfa. Vamos a hablar ahora de lo que es la regulación de la inflamación por el sistema nervioso central. El sistema nervioso central reconoce las señales de lesiones o infecciones mediante vías de señalizaciones aferentes, es decir, desde el sitio de donde se produce la lesión, esta va a ser transmitida la señal hacia el sistema nervioso central. El sistema nervioso central puede responder a estímulos inflamatorios periféricos mediante vías circulatorias y neuronales. Los mediadores inflamatorios van a establecer una respuesta fenotípica, como son la fiebre y la anorexia. El nervio vago se ha descrito como una influencia muy importante en la mediación de estas señales sensitivas a aferentes, ya que este va a ser el que transmite la señal desde el sitio de la lesión hasta el sistema nervioso central. Como podemos ver en este gráfico, nos explicaba de un circuito neuronal que se transmite mediante mensajes de una lesión localizada al cerebro mediante el núcleo del tracto solitario. El cerebro procede con una respuesta hormonal a la ACTH, como podemos ver en los glucocorticoides, hacia la circulación sistémica, lo que genera una respuesta simpática. La respuesta vagal va a inducir rápidamente la liberación de lo que es la acetilcolina dirigida hacia el sitio de la lesión a fin de suprimir la respuesta inflamatoria ocasionada por los inmunocitos activados. Como mencioné antes, siempre va a haber un factor proinflamatorio y un factor antiinflamatorio para regular las mismas. No obstante, la respuesta vagal ocurre en un tiempo real y es específica para el sitio. No obstante, vamos a ver la liberación de lo que es ADR, que significa adrenalina, y la NADR, que es la noradrenalina, y los factores de necrosis tumoral e interleucina 1 para regular estos mismos mecanismos. El estímulo inflamatorio en el sistema nervioso central ocasiona cambios conductuales, como aumento del sueño, letargo, reducción de lo que es el apetito y características más comunes de la infección, específicamente lo que es la fiebre ante una infección. Entre las fibras aferentes pueden interconectarse con neuronas que se proyectan al hipotálamo para modular el eje HPA. El eje HPA es el eje hipotálamo-pitutario-adrenal. Este es muy importante para la regulación ante el estrés o algún estímulo negativo de nuestro organismo como respuesta al mismo. Además, los impulsos de los nervios vagales aferentes modulan en las células del tronco del encéfalo, en el núcleo motor. A partir de ese, se originan ya los impulsos diferentes, es decir, los impulsos que van del sistema nervioso hacia el sitio de lesión, mandándose ya sea interleucinas o macrófagos o linfocitos, para que generen la inflamación y la recuperación de la lesión. No obstante, pásale, por favor, de diapo. Vamos a hablar de lo que es el nervio vago y la influencia en la homeostasis. Incluye, por ejemplo, cuando éste actúa, el aumento de la motilidad intestinal, la disminución de la frecuencia cardíaca y la regulación de la inflamación. Esta vía inflamatoria está mediada por mecanismos neuronales que permiten una rápida respuesta a los estímulos inflamatorios y también la regulación potencial de la liberación temprana del mediador proinflamatorio. En este caso, en particular, del factor de necrosis tumoral, como podemos ver en el gráfico. Este le va a regular esta respuesta eferente del nervio vago. La actividad del nervio vago en presencia de inflamación diseminada podría también inhibir la actividad de citocinas y reducir la lesión en procesos como son la pancreatitis, la isquemia y la reperfusión, así como en un choque hemorrágico. Esta actividad está mediada por todo, sobre todo por los que son los receptores nicotínicos para la acetilcolina en las células mediadoras inmunitarias. Como vimos en este, el reflejo parasimpático del nervio vago es la liberación abundante de lo que es la acetilcolina. Pásale, por favor. Continuando, vamos a hablar de lo que es las respuestas hormonales a las lesiones. Las hormonas son señales químicas liberadas para modular la función de las células blancas. Los humanos liberan hormonas en varias categorías, que incluyen lo que son polipéptidos, como son citocinas, glucagón e insulina, aminoácidos, como es la adrenalina, la serotonina y la histamina, y los ácidos grasos, como glucocorticoides, prostaglandinas y los leucotrienos. Van a estar, van a ser, van a ver traducción de señales de estas vías de señalización. Dentro de las principales, vamos a tener las sinazas del receptor, como los receptores para la insulina y el factor de crecimiento similar a la insulina, que es el IGF-1. También vamos a tener la vía de la unión con nucleótidos de guanina o receptores para proteína C, como receptores para neurotransmisores y prostaglandinas, y los conductos iónicos activados por ligandos, para aumentar o disminuir la secreción de ciertas moléculas, como son sodio y potasio. El prototipo del receptor hormonal intracelular es el receptor para los glucocorticoides. En este gráfico podemos ver un esquema simplificado del transporte de esteroides hacia el interior del núcleo, como podemos ver en el sentido de las flechas, que están desde afuera hacia adentro, donde las S son los esteroides y las R son los receptores. No obstante, miramos cómo se va a ocurrir esta unión del esteroide con su receptor. Y vamos a ver que hay una activación que se debe acolar a la proteína del choque térmico. ¿Cuáles son las proteínas del choque térmico? Son justamente estas que nos menciona HCP. Esas son las proteínas del choque térmico. Al momento de que se unen estas, por ejemplo, de las esteroides con el receptor, estas proteínas del choque térmico se separan. Y miren cómo estas ya pueden ingresar al núcleo con el fin de realizar lo que es el síntesis de las proteínas. Pásale, por favor. Con respecto a lo que es la hormona adrenocorticotropa. La hormona adrenocorticotropa, también denominada la que es ACTH, es un polipeptido liberado por lo que es la hipófisis anterior. Este se une con receptores de la zona fasciculada de las glándulas suprarrenales, lo cual induce la señalización intracelular y la liberación subsiguiente de cortisol en las personas sanas. Esta va a estar relacionada con lo que es el ciclo cercadiano y también va a estar aumentada en factores como son el estrés, el estrés psíquico, situaciones como emocionales, la hipoglicemia, la exposición al frío y el dolor. La zona fasciculada de la glándula suprarrenal y la señalización de la hormona adrenocorticotropa activa a vías intracelulares que inducen la producción de lo que son los glucocorticoides. Las condiciones en las que hay una estimulación excesiva de la ACTH induce a una hipertrofia córtica suprarrenal. Puedes darle un clic. No obstante, vamos a tener lo que es la síntesis de esteroides a partir del colesterol. Las hormonas adrenocorticotropas, como la ACTH, es un regulador principal en la síntesis de esteroides, donde vamos a tener diferentes procesos bioquímicos mediante enzimas para llegar a sus productos finales de los mismos, de 11 de hidróxico corticosterona a corticosterona mediante enzimas que intervienen en la misma conversión hasta llegar a sus productos finales, en este caso que serían mineralocorticoides, glucocorticoides y esteroides sexuales. Hablando de lo que es el cortisol y los glucocorticoides, el cortisol es una hormona esteroida glucocorticoide liberada por lo que es la corteza suprarrenal y esta va a estar asimismo en respuesta a lo que es el estímulo de la hormona adrenocorticotropa, que es la ACTH. Esta liberación de cortisol se aumenta durante periodos de estrés y puede tener aumentos crónicos en ciertos procesos patológicos, como por ejemplo en los pacientes quemados que tienen unos altos niveles incluso por hasta cuatro semanas. Pásale, por favor. Asimismo, el cortisol va a tener diferentes efectos a nivel metabólico. Esta va a potenciar las acciones del glucagón y la adrenalina. A nivel de las, sobre las enzimas empáticas, este va a disminuir lo que es la glucogénesis y aumentar lo que es la gluconeogénesis. A nivel del músculo esquelético, el cortisol va a facilitar la degradación de proteínas y aminoácidos y también la simulación de lactato. En el tejido adiposo va a estimular la liberación de ácidos grasos libros, triglicéridos y glicerol. Y este también tiene una función en que afecta la cicatrización, ya que el cortisol reduce el factor transformador de crecimiento beta. A su vez, también va a disminuir el factor de crecimiento similar a la insulina en la herida. Pero este efecto puede minorarse con la administración de vitamina A. Pásale, por favor. Hablando de un poco de lo que es una insuficiencia suprarrenal, representa un síndrome clínico característico, sobre todo por cantidades inadecuadas de cortisol y aldosterona circulantes. Por lo general, la insuficiencia suprarrenal se describe en pacientes con una atrofia de las glándulas suprarrenales. Como podemos ver en el gráfico, estas glándulas suprarrenales no están funcionando de una forma adecuada. No obstante, esto puede ser causada por la administración de esteroides de exógenos y que se someten a un episodio estresante, una intervención quirúrgina. Más tarde, en estos pacientes se van a presentar signos como son la taquicardia, la hipotensión, la debilidad, la náusea, el vómito y la fiebre. No obstante, en los datos del laboratorio de la insuficiencia suprarrenal, vamos a incluir lo que es la hipoglucemia por descenso de la gluconeogénesis y la hiponatremia por anomalías en la reabsorción del sodio en los tubulos renales y la hiperpotasemia por disminución de la eliminación renal del potasio. No obstante, en las pruebas diagnósticas vamos a encontrar que el cortisol basal y el cortisol con estimulación de la hormona adrenal corticotropa pueden encontrarse lo que son normales o valores inferiores. Másale, por favor. Con respecto a los glucocorticoides, los glucocorticoides tienen propiedades inmunosupresoras que pueden usarse en casos necesarios, como son en los trasplantes de órganos. Estos cambios inmunitarios están relacionados con la administración de glucocorticoides y estas tienen funciones a nivel de los neutrófilos como en la estabilización de las membranas disosómicas en la prevención de la liberación de enzimas catabólicas. A nivel de los macrófagos va a ocurrir lo que es la supresión de la activación, reducción de la síntesis y liberación de citocinas. A nivel de los eosinófilos va a haber una inhibición de la liberación de histamina, prostaglandinas y leucotrienos y aumento de la transcripción de anexina L. A nivel de los linfocitos T va a haber la supresión de la activación y la reducción de la síntesis y liberación de citocinas. Y a nivel de los mastocitos puede ocurrir lo que es una inhibición de la liberación de histamina, prostaglandinas y leucotrienos como aumento de la transcripción de anexina L. Estos también se ven atenuados con la administración de lo que son los corticoides como por ejemplo la dexametason. Pásale, por favor. Con respecto a lo que es el factor de inhibidor de la migración de los macrófagos, es una neurormona que se almacena y secreta en la hipófisis anterior, además de encontrarse en reservas intracelulares de los macrófagos. Este va a ser un mediador contrarregulador que puede revertir los efectos antiinflamatorios del cortisón, es decir, va a ejercer la función opuesta al cortisón, es decir, su medio contrarregulador. Durante periodos de estrés y la hipercolesterolemia e inmunodepresión, estos factores inhibidores de la migración de macrófagos induce lo que es la inhibición del efecto inmunosopresor del cortisol, lo que aumenta su actividad contra los patógenos extraños. Másale, por favor. Con respecto a lo que es la hormona del crecimiento y factores de crecimiento similares a la insulina, la hormona de crecimiento es una neurormona que se expresa sobre todo en la hipófisis y tiene un efecto metabólico e inmunomodulador. Esta hormona de crecimiento promueve la síntesis de proteínas y la resistencia a la insulina. Además, intensifica la movilización de las reservas de grasa. Esta se va a favorecer mediante la hormona liberadora de hormona de crecimiento a nivel de hipotalámico y este, en cambio, va a ser contrarregulado a niveles inferiores en expresión de lo que es la somatostatina. Másale, por favor. La hormona de crecimiento principalmente ejerce sus efectos estimulantes a través de interacciones directas con los receptores para hormonas de crecimiento y de manera secundaria por un aumento de la síntesis hepáticas del factor similar a la insulina. Este va a tener efectos anabólicos como es el aumento de la síntesis de proteínas y la lipogénesis. A nivel del hígado, el factor de crecimiento estimula la síntesis de proteínas y la glucogénesis, que es la síntesis de glucógeno a partir de un precursor más simple que es el sulfato. Y en el tejido adiposo va a aumentar la captación de glucosa y la utilización de lípidos. En el músculo esquelético este va a mediar la captación de glucosa y la síntesis de proteínas. Másale, por favor. Con respecto a la hormona de crecimiento, esta también tiene una actividad a una actividad fagocítica de los inmunocitos mediante el aumento de la producción de superóxidos lisosómicos y también va a aumentar la proliferación de células T. Pásale, por favor. Con respecto a lo que son las catecolaminas, las catecolaminas son hormonas secretadas por las células cromafines de la médula soprarrenal y van a funcionar como neurotransmisores del sistema nervioso central. Estas catecolaminas más abundantes van a ser lo que es la adrenalina, noradrenalina y la dopamina que tienen efectos metabólicos, inmunomoduladores y vasoactivos. Después de una lesión grave, la concentración plasmática de estas catecolaminas aumentan tres o cuatro veces y las elevaciones de estas duran durante 24 a 48 horas antes de regresar a sus cifras normales. Es decir, que ante un traumatismo estas las vamos a encontrar elevadas aún después de dos días. Pásale, por favor. A este momento nos ha mencionado cuáles son las hormonas que se liberan principalmente en la condición de estrés durante las 24 a 48 horas, ¿verdad? Sí prestaron atención. Vamos, Carolina, solo en un cielo. ¿Cuáles son? Ya nos había hablado sobre lo más importante que creo que son los corticoides. Nos habló del cortisol. El cortisol es uno de los principales que se libera. Es una de las hormonas principales que se libera en la fase aguda de la condición de estrés. ¿Sí? ¿Cuál más? También nos mencionó la hormona de crecimiento. ¿Cuál más? Igual la adrenalina, no la adrenalina. Son las catecolaminas. Se dejó ahí la polla, ¿verdad? Y vamos a ver, Jaqueline, complétale. ¿Cuál más nos falta? Ya no podía activar el micrófono. Creo que le faltó mencionar también la hormona adrenalina corticotropina. No, no, no. La, la... Ahí. Todas las hormonas la insulina. Ah, la insulina. Ah, sí. ¿Por qué hago mención de esto? Porque son las que primero, en esas 24 a 48 horas que nos está indicando su compañero, son las que empiezan a modificar nuestro cuerpo. ¿Se acuerdan que les decía el paciente que perdió sangre? ¿Cómo lo tenemos? Por la liberación de las catecolaminas. Nuestro paciente está por un lado hipotenso, pero por otro lado taquicárdico, ¿verdad? Las hormonas del estrés están generando esta situación de variación en el organismo del paciente. Por eso es que nos dice que junto con la liberación de estas, a su vez hay otras sustancias que tratan de limitar justamente hormonas, ¿no? Que tratan de limitar el efecto de estas principales que son liberadas en las 24 a 48 horas. Dependiendo de la condición de cada organismo o se prolonga o hay una adecuada respuesta, ¿no? El primer gráfico que nos había mencionado su compañero. ¿Puedes continuar, Cristo? Ya, las catecolaminas actúan sobre sus receptores alfa y beta que tienen una distribución amplia en varios tipos celulares. De ahí también su importancia y su gran manera de llegar a diferentes partes de nuestro organismo ya que están incluidas en células endoteliales vasculares, inmunocitos, miocitos, tejido adiposo y hepatocitos. No obstante, se sabe que la adrenalina va a inducir un estado catabólico e hiperglucemia a través de la gluconeogénica. La gluconeogénesis y la gluconeogénesis hepática. Además de la lipólesis y las proteólicis periféricas. Además de esto, la adrenalina fomenta una resistencia a la insulina en el músculo esquelético e inhibe la liberación de citocinas inflamatorias, incluidos del factor de necrosis tumoral, la interleucina 1, interleucina 6, que aumentan la liberación del mediador antiinflamatorio, interleucina 10. No obstante, vamos a ver que este efecto también tiene que ver con el aumento de lo que es la secreción de hormonas tiroideas, hormonas paratiroideas y de la renina. Asimismo, estas se van a ver inhibidas por la liberación de lo que es aldosterona. Este es su contrarregulador del aumento de las hormonas tiroideas, paratiroideas y de la renina. Va a estar conregulada por la inhibición de lo que es la aldosterona. Vamos a ver que las catecolaminas tienen varios efectos hemodinámicos, incluidos lo que es el aumento de la demanda de oxígeno, la vasoconstricción y el aumento del gasto cardíaco. También las catecolaminas se usan para tratar la hipotensión sistémica durante un shock séptico. Pásale, por favor. La aldosterona es un mineralocorticoide liberado por la zona glomerulosa de la corteza suprarrenal. Esta aldosterona aumenta el volumen intravascular mediante su acción en el receptor mineralocorticoide renal de los tubulos contorneados distales, ya que va a inducir una retención de sodio y un aumento en la eliminación de potasio e iones de hidrógeno. No obstante, esta secreción de aldosterona se va a ver incrementada por efecto de la hormona adrenocorticotrópica, que es la CTH, la angiotensina 2 y va a ver también lo que es una disminución del volumen intravascular e hiperpotasemia. No obstante, vamos a ver que ante una deficiencia de lo que es la aldosterona, esta se va a manifestar por lo que es la hipotensión e hiperpotasemia. En cambio, en exceso, la aldosterona va a producir lo que es una edema, hipertensión, hipopotasemia y alcalosis metabólica. No obstante, como recordatorio, ante una deficiencia va a haber lo que es hiperpotasemia y ante el exceso va a haber hipopotasemia, como es un efecto contrario, porque vemos que ante deficiencia el potasio aumenta y en exceso el potasio disminuye. Un efecto opuesto, por así decirlo. Pásale, por favor. Con respecto a la insulina, la hiperglucemia y la resistencia a la insulina son características distintivas de la enfermedad crónica debido a los efectos catabólicos de los mediadores circulantes, incluidos, como mencionamos, las catecolaminas, el cortisol, el glucagón y las hormonas del crecimiento. La insulina se secreta en los islotes del ángel como podemos ver en el gráfico del isclé en los islotes del ángel del páncreas. Esta insulina media un estado anabólico general en el organismo mediante lo que es la glucogenia, la glucólisis hepática, captación periférica de glucosa, la lipogénesis y la síntesis de proteínas. La hiperglucemia durante la enfermedad grave tiene efectos inmunosopresores que incluyen lo que es la glucolización e inmunoglobulinas y el descenso de la fagocitosis y de la liberación respiratoria de monocitos. Por tanto, se acompañan de un mayor riesgo de infección ante la liberación de estos monocitos. Pásale, por favor. Con respecto a las proteínas de fase aguda, las proteínas de fase aguda son una clase de proteínas producidas por el hígado cuya concentración plasmática se eleva o disminuye como respuesta a estímulos inflamatorios como una lesión traumática o una infección. En particular, se ha estudiado la proteína C reactiva como marcador de la respuesta proinflamatoria en muchas situaciones clínicas como apendicitis, vasculitis y colitis ulcerosa, pero esta también no ha tenido tampoco un gran efecto, ante estos estudios, no ha sido tan contundente en los estudios que se han realizado en relación a la proteína C reactiva como para ser tomada en cuenta de cierta forma. Es que es un marcador de un proceso inflamatorio, ¿no? Sí. Es muy sensible, más no es específico. Entonces, la idea de utilizarla tan solo es como para ver la magnitud de esa respuesta inflamatoria independientemente de la localización de la afección. Sí, pásale, por favor. Con respecto a los mediadores de la inflamación, dentro de ellos tenemos lo que son las citocinas, que son una clase de proteínas de señalización esenciales para las respuestas inmunitarias, tanto innatas como para la adaptación. Las citocinas median una amplia secuencia de respuestas celulares, incluidas lo que son la migración celular, la replicación del DNA, el recambio de celular, la proliferación de lo que son los inmunocitos. Estas, cuando actúan en forma local en el sitio de la lesión y en la infección, las citocinas median la erradicación de microorganismos invasores y también fomentan la cicatrización de las heridas. Es decir, cuando estamos ante un proceso bacteriano, se van a activar estas respuestas celulares y si actúan de una, estas van a actuar a nivel local produciendo la muerte del patógeno que intervenga en esta acción. No obstante, cuando hay una respuesta exagerada, va a haber lo que es una inestabilidad hemodinámica y trastornos metabólicos, ya que estas no van a cumplir su función que va a ser eliminar, sino que van a actuar de forma descontrolada produciendo lo que es la inestabilidad hemodinámica y trastornos metabólicos. Con respecto a las proteínas de choque térmico, son un grupo de proteínas intracelulares que se expresan cada vez más durante periodos de estrés, como lesiones por quemaduras, inflamaciones o infección. Estas proteínas de choque térmico se unen a proteínas autólogas y ajenas, por lo que funcionan como chaperones intracelulares, es decir, como para llevarles al sitio de acción, son sus chaperones, para ligando del DNA bacteriano y las endotexinas. Se cree que estas proteínas de choque térmico protegen a las células de los efectos necesarios del estrés traumático con el fin de que vayan a cumplir su función. Pásale, por favor. Hablando de lo que son las especies reactivas de oxígeno, estas van a ser moléculas pequeñas con reactividad intensa por la presencia de electrones nones en los orbitales externos. Estos van a estar presentes en lo que es un producto intermediario entre el metabolismo de oxígeno y los procesos anerobios. Las áreas principales de producción de estas especies reactivas de oxígeno incluyen el transporte de electrones mitocondrales, el metabolismo de ácidos grasos por los peroxisomas, las reacciones del citocromo P450 y los brotes respiratorios de células fagocíticas. En condiciones fisiológicas normales, estas especies reactivas de oxígeno están equilibradas. De ahí el gráfico que les muestro en la parte de abajo es como una balanza, un equilibrio entre estas enzimas antioxidantes. Sin embargo, durante periodos de estrés o isquemia, estos mecanismos de eliminación enzimática se consumen y cuando se restaura la perfusión, la producción desequilibrada de estas especies reactivas de oxígeno causan lo que es una lesión por perfusión ya que ante este estrés ya no lograron realizar el equilibrio de las enzimas antioxidantes. Medidas muchas de estas por lo que es la superóxido dismutasa, la catalasa y la glutatión peroxidasa. con respecto a lo que son los eicosanoides, los eicosanoides provienen sobre todo de la oxidación de los fosfolípidos del ácido araquidónico de la membrana y existen varios grupos que incluyen las prostaglandinas, el ácido hidroxiecosano tetrainoico y los leucotrienos así como el tromoxana 2. Lo importante de ello es que vamos a ver que los fosfolípidos inician por una acción importante de lo que es la fosfolipasa A2 y los corticosteroides y éste se van a dividir en dos vías del ácido araquidónico una vía la que es la ciclooxigenasa y otra vía que es la lipooxigenasa dando productos en la ciclooxigenasa como son las prostaglandinas y el tromoxano y en el caso de la vía de las lipooxigenasa vamos a tener el ácido hidroxiecoisa tetraenoico y los productos de los decotrianos algo importante que mencionar de estos de los decosanoides es que estos no se liberan sino que se almacenan y surgen ante una respuesta de una lesión hipóxica o una lesión ística directa endotoxinas como los lipopolisocáridos la noradrenalina vasopresina la angiotensina 2 bradicinina serotonina y acetilcolina la citocina y insamina son los que van a inducir a que se produzcan los icosanoides eso pásale por favor además de ello en el libro nos mencionaba estas acciones estimulantes e inhibidoras generalizadas de los icosanoides en diferentes órganos por estimuladores e inhibidores como tenemos en el páncreas la secreción de insulina estimulada por glucosa va a ser estimulada por el 2-hidroxihicosa petenoico y va a ser inhibida por la prostaglandina E2 así mismo vemos que la secreción de glucagón está estimulada por prostaglandinas D2 y E2 al hígado vamos a ver que hay el aumento de la producción de glucosa estimulada por glucagón por acción de la prostaglandina E2 la grasa en la lipólisis estimulada por las hormonas igualmente por la prostaglandina E2 y distintos tipos de efectos que van a tener su efecto estimulador e inhibidor con respecto al metabolismo de los ácidos grasos los ácidos grasos funcionan como mediadores inflamatorios y como tales tienen funciones significativas en la respuesta inflamatoria vamos a ver que los dicosanoides se producen sobre todo por dos vías principales una es el ácido araquidónico mediante el ácido graso omega 6 como su sustrato y la otra es el ácido eicosapentaenoico como el omega 3 como su sustrato las fuentes de omega 3 y 6 como podemos ver en el gráfico las fuentes de omega 3 importantes van a ser el pescado azul y mariscos aceite de oliva nueces almendras legumbres en cambio las de omega 6 son las semillas de sésamo las pipas de calabaza las pipas de girasol el aguacate o palta las frutas secas en general y el aceite de girasol en estudios se vio que la administración de omega 3 acompaña de menor producción de factores de necrosis tumoral e interleucinas 1 beta e interleucinas 6 en los monocitos estimulados por endotoxinas dale un clic por favor lo que en estudios devuélvete una por favor lo que en estudios realizados en pacientes quirúrgicos la complementación preoperatoria con los ácidos omega 3 dan una menor necesidad de ventilación mecánica estancia hospitalaria más corta y menor mortalidad con un buen perfil de seguridad con la administración de omega 3 previo a la cirugía pásale por favor hablando del sistema calicreína sinina el sistema calicreína sinina es un grupo de proteínas que contribuyen a la inflamación el control de la presión sanguina la coagulación y la respuesta al dolor también vemos que las sininas son mediadores de varios procesos fisiológicos como es la vasodilatación el aumento de la permeabilidad capilar el edema ístico la activación de la vía del dolor la inhibición de la gluconeogénesis el aumento de la broncoconstricción y también aumenta lo que es la vasodilatación renal también las concentraciones de brasil disinin y calicreína aumentan durante la bacteremia por gran negativos hipotensión hemorragia endotoxinas y lesión ística la serotonina como también la conocemos como la hermana de la felicidad es un neurotransmisor monoamina del 5-hidroxitritamina esta va a ser derivada de lo que es el triptófano la serotonina se sintetiza en las neuronas del sistema nervioso central en las células entero cromafines del tubo digestivo y en las plaquetas estas va a estimular lo que es la vasoconstricción la broncoconstricción y la agregación la ketaria la serotonina también aumenta lo que es el inotropismo y cronotropismo cardíaco a través de las vías noradrenérgicas por los receptores de AME pécíclico pásale con respecto a la histamina la histamina se sintetiza mediante la descarboxilación del aminoácido y histidina la histamina se libera con rapidez o se almacena en las neuronas piel mucosas gástricas mastocitos vasófilos y plaquetas estas van a tener cuatro receptores dentro de ellos tenemos la unión con el receptor tipo H1 que va a facilitar lo que es la vasohidratación la broncoconstricción la motilidad intestinal y la contractividad miocárdica la histamina tipo 2 va a aumentar lo que es la secreción del ácido en las células parietales gástricas los receptores tipo 3 en las terminaciones nerviosas presinápticas producen una disminución de la liberación de histamina y a nivel de los tipo H4 vamos a ver que surge lo que es la quimiotaxis de osinófilos y mastocitos pero ante un choque hemorrágico un traumatismo una lesión térmica endotoxemia y septicemia estas van a producir un efecto contrario que es el aumento de la liberación de histamina lo que es contrario a lo que producían los receptores tipo 3 que es la reducción de los mismos pásale por favor con respecto a la respuesta de citocinas a las lesiones vamos a tener de entre ellas al factor de necrosis tumoral que se sintetiza a nivel de los macrófagos monocitos y células T este va a tener una acción a nivel de la estimulación de la degradación muscular y caquex mediante el aumento del metabolismo y resistencia a la insulina y redistribución de los aminoácidos a la circulación hepática como sustratos combustibles a nivel de la interleucina 1 estas de igual forma se sintetizan en monocitos macrófagos células endoteliales fibroblastos y células epidérmicas estos se liberan como respuestas a estímulos inflamatorios incluidos las citocinas y patógenos extraños asimismo como pirógenos endógenos que inducen lo que es la fiebre la interleucina 2 va a ser un promotor de la proliferación y diferenciación de los linfocitos T de la proliferación de las inmunoglobulinas y de la integridad de la barrera intestinal la interleucina 4 se libera de las células T cooperadoras y estimula la diferenciación de las células T al igual que contribuía la interleucina 2 esta estimula la proliferación de células T y activación de las células B y también tiene una producción sobre todo en la inmunoglobulina E la interleucina 6 va a ser estimulada por mediadores inflamatorios como la endotexina el factor de necrosis tumular e interleucina 1 pero este a su vez tiene un efecto contrarregulador en la cascada inflamatoria mediante la inhibición de estos mismos factores que la reactivaron que es el factor de necrosis tumular e interleucina 1 a su vez estimula la liberación de cortisol algo importante que ya mencionamos con respecto a la interleucina 8 se sintetiza en los macrófagos y otras líneas celulares como las células endoteliales en la septicemia es un estímulo potente para la expresión de la interleucina 8 también vamos a ver que ejerce una acción en la liberación de interferón gamma y funciona como quimio atrayente potente para los neutrófilos en relación a la interleucina 10 esta es una citocina antiinflamatoria sintetizada sobre todo por los monocitos donde su expresión se ve incrementada durante periodos de inflamación sistémica intensificada sobre todo por la interferón y el factor de necrosis tumoral e interleucina 1 y se relaciona con la mortalidad y la gravedad la interleucina 12 promueve la diferenciación de los receptores de histamina tipo 1 y la sinergia con los interleucina 2 la liberación de interleucina 12 se inhibe por la interleucina 10 y la deficiencia de esta interleucina 12 inhibe la favocitosis de los neutrófilos y aumenta la coagulación y la fibrinólisis la interleucina 13 favorece la función de linfocitos B estructuralmente similar a la interleucina 4 e inhibe la activación de óxido nítrico endotelial la interleucina 15 estimula la activación de linfocitos citolíticos naturales natural killer así como la proliferación de células B y T y la regularidad de la inmunidad celular la interleucina 18 es similar a la función de la interleucina 12 ya que aumenta la septicemia sobre todo en infección por gran positivos y nos ponemos a reflexionar acerca de esto de las interleucinas vemos que su acción es en forma subsecuente al mismo tiempo que se activan también forman como contrarreguladores como vimos muchos de ellos actúan de forma iguales o de forma opuesta haciendo contrarregulación a la sobreexpresión de las mismas pásale por favor con respecto ya a las vías celulares de señalización vamos a ver lo que es la expresión y regulación génica muchos genes se regulan en el punto de transcripción del DNA y por tanto influyen en la expresión del RNA del ácido armonucleico y su RNA mensajero y su producto subsiguiente no obstante en forma simple vamos a ver que en el núcleo va a ocurrir esta transcripción del DNA a un RNA mensajero donde vamos a ver una división del ácido armonucleico inactivo mediante las proteínas a una proteína inactivada para que esta pueda salir de la membrana celular con respecto a los receptores para proteínas G estos receptores para proteína G son una familia grande de receptores transmembrana se unen con muchos ligandos como son la adrenalina la bradicinina y los locotrienos y participan en la transducción de señales durante la respuesta inflamatoria no obstante en este gráfico de los receptores de proteína G podemos ver como los receptores de proteína G responden a estos ligandos como podemos ver en la parte superior está ligando y en su parte inferior está el receptor y estos se van a acoplear a lo que son estas proteínas G que sufren un cambio de conformación a través de la conformación del trifosfato de guanosina ADP estos van a ser mediados por segundos mensajeros como es el amepesílico y el inicitor fosfato tipo 3 esto va a estar dado por la activación de la proteína sinasa T y en el diagnóstico automático vamos a ver lo que es la liberación de calcio con respecto a los canales iónicos activados por ligando estos canales iónicos activados por ligando son receptores transmembrana que permiten la entrada rápida de iones como podemos ver aquí vemos el ligando y el receptor y la entrada rápida de estos iones con el fin de que estos sean compuestos a muchas otras subunidades y uno de estos ejemplos es el receptor de acetil nicotínico con el fin de la despolarización de la membrana mediante estos receptores rápidos de estos iones la tirosina sinasa receptores el receptor de tirosina sinasa requiere la dimerización de unidades monoméricas estos receptores poseen actividad enzimática intrínseca que requiere múltiples pasos de autofosforización a fin de incorporar y activar moléculas de señalización intracelular mediante la conversión de adenosine trifosfato a adenosine difosfato y la acción de lo que son los fósforos mediante una incorporación de moléculas de señalización y señalización de etapas posteriores o anteroras mediante tirosinas sinasa con respecto a la señalización de sinasas llanos traductores y activadores de la transcripción de señal estos requieren también de la dimerización asimismo de la acción del fósforo para pasar de complejos de estado que se translocan al interior del núcleo y sirven como factores de transcripción génico mediante la acción del fósforo y estos señales de citocinas que es los SOX mediante una transcripción nuclear a nivel del núcleo mediante esta unión de dos fósforos y estas proteínas STAT con respecto a estas proteínas sinasas activadas por mitógenos estas vías mediadas por las proteínas activadas por mitógenos contribuyen a la señalización inflamatoria así como la regulación de la proliferación y muerte celular estos son ejemplos de las sinasas de los tipos MAP que igualmente vemos la intervención de lo que es el fosfato y a su vez el objetivo de estas translocaciones van a ser la transcripción nuclear en LK1 Sejun ATF2 y MF2 por acción de la JNK y la P38 Pásale por favor Con respecto a los factores nucleares Kappa beta este es un factor de transcripción con un papel central en la regulación de productos génicos expresados después de estímulos inflamatorios como vemos aquí vemos la activación del factor NKB mediante ligandos por ejemplo el factor de necrosis tumoral interleucina 1 estos a su vez ya se encuentran activados por lo que son la P65 P50 y este factor Kappa donde intervienen estos ligandos por la KB sinasa y a su vez la adición de lo que es un fósforo para a su vez unir al fósforo va a haber la ubiculación y degradación de este factor Kappa para la translocación nuclear de estos factores de P65 y P50 a nivel del núcleo con relación a los receptores tipo TOL y CD14 el sistema inmunitario innato responde a patrones moleculares relacionados con patógenos que son los PAM y estos como antígenos microbianos de los lipopolis lipopolisacáridos estos receptores tipo TOL son un grupo de receptores de reconocimiento de patrón que a su vez activan estos patrones de activación mediante patógenos estos están mediados por lo que es este TLR4 mediante esta activación de vías proinflamatorias van a ver como anteriormente mencionamos la señalización K-beta y la activación de los MAP-K pásale por favor y hablando de lo que es la apoptosis la apoptosis es una muerte celular regulada este es un mecanismo organizado dependiente de energía para eliminar lo que son las células viejas o disfuncionales como son ya los macrófagos neutrófilos y linfocitos sin promover una respuesta inflamatoria no obstante la apoptosis es un mecanismo regulador positivo este va a tener dos vías principales una extrínseca y una intrínseca dentro de la vía extrínseca tenemos dos factores FAS y factor neuroestimural lo cual conducen a la atracción de proteínas del dominio de muerte relacionada con FAS y la activación ulterior de las caspasas 3 a nivel de la vía intrínseca tenemos el BSL2 que es un promotor de muerte relacionado con BSL2 proteínas X relacionadas con BSL2B que influyen en la permeabilidad de la membrana mitocondrial estos CD95 TNRF1 y TNRF2 tienen la acción de unirse a estos receptores tipo FAD y activar las distintas caspasas en este caso hablando de la vía extrínseca llegar a la activación de la caspasa 3 pero previamente hay una activación de lo que es la caspasa 8 y las cascadas de las caspasas para generar lo que es la muerte celular a su vez estas tienen receptores en el van a ser reclutados por el NIC y los factores nucleares beta para la eliminación de las células la verdad este si no no logré entender bien cómo funcionan estos estos vías de señalización pásale por favor ya bueno doctora mi nombre es Araceli Tibán y voy a continuar con la exposición bueno con relación a las respuestas inflamatorias mediadas por las células tenemos a las plaquetas principalmente tenemos que tomar en cuenta que las plaquetas son estructuras circulares pequeñas de 2 micrómetros sin núcleo que contienen mitocondrias y mediadores de la coagulación y la señalización inflamatoria las plaquetas activan en el sitio de la lesión liberadores mediadores inflamatorios que sirven como quimiotrayentres principales para los neutrófilos y las manos para prender la cámara ya bueno como les iba diciendo las plaquetas son estructuras circulares de 2 micrómetros sin núcleo que contienen mitocondrias y mediadores inflamatorios y mediadores de la coagulación y la señalización inflamatoria estas en sí liberan en el sitio de inflamación mediadores inflamatorios que sirven como quimiotrayentes principales como los neutrófilos y los monocitos tenemos que las plaquetas expresan TLR que son importantes para la detección de patógenos y expresan moléculas relacionadas con la lesión también tenemos que la migración de plaquetas y los neutrófilos a través del endotelio vascular ocurren alrededor de tres horas siguientes a una lesión y se pueden intensificar por la liberación de la serotonina y el factor activador de plaquetas y las prostaglandinas de síguenle por favor con relación a la inmunidad por linfocitos y células T tenemos que los linfocitos son células inmunitarias circulantes sobre todo en las células B las células T y los linfocitos circulantes naturales estos principalmente se dividen en dos grandes grupos que son los TH1 y los TH2 los TH1 principalmente favorecen las respuestas inmunitarias celulares y secretan interferón Y interglucina 2 interglucina 12 y su activación es crucial para la defensa contra patógenos bacterianos al contrario los TH2 estos favorecen las respuestas inmunitarias y producen principalmente lo que son interglucinas 4 5 6 9 10 y las 3 y son están relacionados principalmente con enfermedades graves inducidas por traumatismos y septicemia en el gráfico podemos ver como los tipos de interglucinas van a estar relacionados con la gravedad de la lesión es decir si existe menos gravedad tenemos una inmunidad mediada por células y aquí van a actuar lo que son los TH1 y cuando tenemos una lesión con gravedad es decir más grave tenemos la participación de los TH2 fíjale por favor también vamos a hablar de los osinófilos que son principalmente su función principal son antihelmíticas y se encuentran sobre todo en tejidos como los pulmones y el tubo digestivo su activación induce la liberación de mediadores tóxicos y con relación a los mastocitos tenemos que su papel importante aquí es la respuesta anafiláctica a los alérgenos cuando se activan por estímulos los mastocitos van a producir lo que es principalmente histamina citocinas eucasanoides proteasas y quimiosinos aquí tenemos que son importantes en la señalización conjunta para las células efectoras del sistema inmunitario y con relación a los monocitos tenemos que estos pueden diferenciarse en macrófagos osteoclastos células endríticas cuando emigran a otros tejidos aquí principalmente son los macrófagos los que usuales son las principales células efectoras de la respuesta inmunitaria a las infecciones y a la lesión tenemos que hay una menor producción de monocitos y de la expresión neutrófila de los TNFR durante una inflamación sistémica y los neutrófilos tenemos que son mediadores potentes de la inflamación aguda y tienen una semivida corta de entre 4 a 10 horas estos principalmente se activan por estímulos inflamatorios y tenemos que los neutrófilos son capaces de fagocitar y liberar enzimas elíticas y generar grandes cantidades de especies reactivas de oxígeno con relación a la lesión mediada por el endotelio tenemos que el endotelio vascular principalmente posee propiedades antipoagulantes mediadas por la producción y expresión de la superficie de sulfato de farina sulfato de dermatano también tenemos inhibidores del factor de ístico la proteína S el plasminógeno y el activador del plasminógeno ístico tenemos que también durante la septicemia se puede originar aquí en este endotelio vascular la producción de microtrombos y también puede producir una lesión orgánica en este cuadro podemos ver las interacciones que se producen entre los neutrófilos y el endotelio principalmente aquí la respuesta inflamatoria facilita la migración de lo que son los neutrófilos y otros inmunocitos a las regiones afectadas mediante el aumento de la permeabilidad vascular tenemos que aquí también hay un aumento de los factores de adhesión endotelial denominados también las selectinas como podemos ver las selectinas de L1 la acción el rodamiento rápido selectinas P que son rodamientos lentos o las selectinas P que es el rodamiento muy lento y con su principal célula blanco son el endotelio las plaquetas los neutrófilos los neutrófilos inmunocitos y los linfocitos sí aquí les voy a explicar lo que es en sí lo que es la interacción entre neutrófilos y el endotelio bueno que eso es una secuencia de interacción entre el neutrófilo y el endotelio tenemos que existen cuatro tipos de cuatro estadías tenemos la inmovilización que es el tiempo de fijación aquí tenemos que está predominada por las selectinas L junto con las selectinas P y se describe el reconocimiento inicial del leucocito con el endotelio vascular el rodamiento rápido este va de 20 a 50 microsegundos es una consecuencia en la dispersión rápida de lo que es la selectina L y tenemos que se da principalmente en las superficies celulares y de la formación de nuevas selectinas para una etapa posterior para las uniones con el endotelio en el rondamiento lento que tiene una duración de 10 a 20 microsegundos aquí está mediada predominantemente por la selectina P aquí hay una oscilación muy lenta es decir una detección para una posterior detección que es una adhesión firme que conduce la transmigración de las diferentes integrinas beta y las familias de inmunoglobulinas a lo que es las interacciones con el endotelio también hay una hay una acumulación de lo que son los leucocitos y hacia el sitio de la inflamación sígale por favor pásale por favor gracias bueno con relación al óxido nítrico tenemos que sus principales funciones son el control fisiológico y patológico del tono muscular tenemos que el óxido nítrico también disminuye la microtrombosis porque disminuye lo que es la adhesión y la agregación plaquetaria este óxido nítrico no cruza las membranas celulares ya que su corta tiene una semivida corta de unos cuantos milisegundos en el gráfico podemos ver la interacción de lo que es la interacción endotelial con las células del músculo liso y las plaquetas tenemos principalmente que aquí las prostaglandinas van a dar origen a lo que es el ácido araquidónico y el óxido nítrico va a tener su origen en la L-arginina tenemos que aquí existe un incremento de lo que es el AMP cíclico y el monofosfato de guanacina cíclico lo que da como resultado la relajación del músculo liso y la inhibición de lo que es la formación de trombos plaquetarios con relación a las endotelinas tenemos que las endotelinas poseen una semivida muy corta en el plasma de unos 4 a 7 minutos las endotelinas se dividen principalmente en 3 que son las endotelinas tipo 1 tipo 2 y tipo 3 las tipo 1 principalmente se sintetizan en las células endoteliales es del vasoconstrictor endógeno más potente y se calcula que posee unas 10 veces una potencia más que la angiotensina 2 los endotelinas tipo 2 se encuentran en los regiones en los riñones y en los intestinos y las endotelinas tipo 3 principalmente en el cerebro vías digestivas y estimula la producción de lo que son las prostaglandinas y contribuyen a la inhibición de la agregación plaquetaria y también producen vaso y broncoconstricción con relación aquí hablamos principalmente de la endotelina tipo 1 que esta principalmente posee receptores tipo ETA y ETAB los receptores tipo ETA se encuentran principalmente en el músculo lisovascular y son los responsables de inducir la proliferación celular y la vasoconstricción los receptores tipo ETA 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 se cuenta principalmente en las células endoteliales y estos son los mediados median la relajación vascular por activación de la producción de óxido nítrico y las prostaglandinas tenemos que una infusión de endotelina tipo 1 produce un aumento de la resistencia vascular pulmonar y el edema pulmonar y esto contribuye a la generación de alteraciones pulmonares durante una septicemia con relación al factor activador de las plaquetas tenemos que este principal constituye el fosfolípido natural de las membranas celulares y en condiciones normales se expresa muy poco donde una inflamación aguda los neutrófilos las plaquetas los monocitos libera el factor activador de las plaquetas y se expresan en la lámina externa de las células endoteliales lo que va a producir un aumento de la permeabilidad vascular con relación al papiro auricular natriético tenemos que este principalmente se libera en todo el tejido auricular pero se sintetiza en el intestino los riñones en el cerebro y las glándulas subterrenales y en el endotelio lo que induce también este pérfido induce una vasodilatación y también la eliminación de líquidos y electrolitos bueno en este momento hablaremos de lo que es el metabolismo quirúrgico primero vamos a entender en qué consiste el metabolismo quirúrgico el metabolismo quirúrgico tenemos que entender que dentro de las primeras horas o posteriores a una lesión quirúrgica o traumática esta se va a acompañar de una disminución del gasto total de energía del cuerpo y también una disminución en la eliminación del introgeno urinar tenemos que con la reanimación y si se produce una reanimación y una estabilización adecuada del paciente se presenta un cambio de prioridad en el uso de sustratos con el fin de preservar lo que es las funciones de órganos vitales para la reparación de los tejidos lesionados aquí en esta fase va a existir una fase de recuperación que se caracteriza principalmente por funciones en las que participan para reestablecer la amnostasis con un incremento tanto de los índices metabólicos el consumo de oxígeno las preferencias enzimáticas por sustratos que se oxidan con facilidad como son la glucosa y la estimulación del sistema inmunitario con relación al metabolismo durante el ayuno el buen libro nos mencionaba que un adulto aproximadamente de 70 kilogramos necesitaba de 22 a 25 kilocalorías por kilogramo al día provenientes de carbohidratos lípidos y proteínas pero esta puede ser hasta 40 kilocalorías por kilogramo al día en un estado de estrés cuando se encuentra el paciente es decir cuando se produce traumas o traumas quirúrgicos y que en sí tenemos que el cuerpo normal de un adulto contiene 300 a 400 gramos de carbohidratos de forma de glucógeno de los cuales de 75 a 100 gramos están almacenados en el hígado y de 200 a 250 gramos se encuentran en las células musculares nos hablan también de un ayuno corto que es en relación este se produce cuando es un tiempo corto menor a 5 días y la principal fuente de energía proviene de las células musculares y la grasa corporal tenemos que durante el ayuno un adulto de 60 kilogramos utiliza principalmente 180 gramos de glucosa para apoyar lo que es el metabolismo de las células tenemos es decir para apoyar a las diferentes células como las neuronas los glucocitos los eritocitos y la médula renal y en sí utiliza la glucosa como un combustible para el músculo esquelético para la mucosa intestinal tejidos fetales o tumores sólidos tenemos que en el ayuno en sí aquí va a tener la participación de lo que es el glucagón y la adrenalina también la vasopresina y la hipertensina 2 que lo que va a causar es la van a impulsar la utilización de los depósitos de este glucógeno y también vamos a tener la ayuda de lo que es el glucagón la adrenalina y el cortisol que va a favorecer a favorecer principalmente la gluconeogénesis y también va a sí mismo en el transporte del piruvato hacia el hígado para la gluconeogénesis tenemos que en sí la proteólisis que vamos a hablar aquí durante el ayuno es dale un clic por favor ya en sí este es como se produce el metabolismo durante el ayuno tenemos que aquí hay un reciclamiento de lo que es el lactato y el piruvato que se encuentran para la gluconeogénesis tenemos que también puede utilizarse lo que es la alanina que viene principalmente de lo que es el músculo del músculo esquelético que es un precursor de la gluconeogénesis tenemos que durante el ayuno los ácidos grasos es una fuente principal de lo que es la función enzimática basal para lo que es el hígado también tenemos lo que es la proteólisis que es el resultado principalmente sobre todo hay un existe una menor liberación de insulina y una mayor liberación de cortisol que se acompaña principalmente con una mayor excreción de lo que es el nitrógeno que pasa de ser de 7 a 10 gramos al día a 30 gramos o más al día la proteólisis principalmente lo que se va a presentar es dentro del músculo espiado también se degradan en las proteínas en órganos sólidos dígale por favor aquí con relación al ayuno prolongado este nos hablaba que es un ayuno mayor a 15 días tenemos que en el ayuno prolongado principalmente existe la proteólisis sistémica se va a reducir y se va a estabilizar la excreción urinaria de nitrógeno tenemos que esta reducción es decir de la proteólisis indica la adopción de los órganos vitales del uso de cuerpos atónicos como principal fuente de energía aquí va a existir una participación de lo que es los riñones para la formación de gluconegénesis para utilizar la glutamina y el glutamato también tenemos aquí en este ayuno prolongado que los depósitos de lípidos en el tejido diposo ya pasan a ser o pasan a dar un aporte calórico del 40% durante el ayuno prolongado con relación al metabolismo posterior a una lesión tenemos que la magnitud del gasto metabólico es directamente proporcionada a la gravedad de la lesión es decir que en las lesiones térmicas o en las lesiones graves se acompañan con demandas más altas de energía un ejemplo que podemos ver es aquí en reposo cuando el gasto de energía es normal o sea se encuentra en límites normales que están en el 100% es decir el gasto de energía en reposo pero cuando ya se encuentran en quemaduras normales tenemos que el gasto de energía en reposo es mayor llegando hasta 225 o a 200 así de igual manera en el ayuno cuando existe un ayuno el gasto de energía en reposo va a ser mayor o sea se encuentra bajo los límites normales este puede ser de 75 75% sí con relación al metabolismo del líquido regresale al anterior entonces bueno Araceli nos hizo referencia a todos los cambios que se producen en nuestro cuerpo cuando hay ayuno el compañero Christopher habló sobre esos mecanismos reguladores y contrarreguladores que se producen en una condición de estrés ¿verdad? y hablamos de que la condición de estrés puede ser de una cirugía ¿sí? y esa cirugía puede ser la emergente que habíamos puesto como ejemplo el trauma ¿verdad? o una cirugía en este caso nos está haciendo referencia a una cirugía programada y entonces frente a eso ustedes escucharon como cada una de las respuestas de nuestro organismo se dan liberando factores hormonales actuando determinadas células ese mecanismo de regulación y contrarregulación en el que se trata de limitar y dar una respuesta a la lesión ¿verdad? entonces nosotros escuchamos a Araceli ¿no? a Araceli sobre la definición de metabolismo ¿sí? y habló de un metabolismo basal entonces ¿puede sintetizar Araceli para sus compañeros a qué se refiere el metabolismo basal? con relación con relación el metabolismo basal bueno tenemos que este es un mecanismo donde va a intervenir diferentes ya sabemos en el ayuno va a intervenir lo que es el glucógeno para si en sí en el metabolismo basal tenemos que son a ver el metabolismo basal sería principalmente es la cantidad de energía que nuestro cuerpo necesita para mantener su medio interno ¿sí? después de haber dado lectura a toda la referencia que nos hiciste prácticamente esa es la conclusión y cuando nosotros estamos en una condición de estrés una de las principales vías que se pierde es la de poder ingerir alimentos ¿cierto? es la vía oral y entonces nuestro metabolismo empieza a cambiar a razón de que como no puedo comer ¿sí? usted mencionó todos los cambios que se producen en una condición de ayuno y más aún cuando es un ayuno prolongado debido a una situación de estrés severa ¿sí? nuestro cuerpo empieza a reaccionar y claro si nosotros en condiciones normales estamos comiendo ¿qué nomás ingerimos con nuestra dieta? carbohidratos grasas y proteínas esencialmente eso aparte de existe un requerimiento diario de líquidos ¿sí? y también de determinados electrolitos existe un requerimiento de vitaminas todo eso ingresa cuando nuestra condición es normal más en esa condición de estrés donde la posibilidad de que el individuo pueda alimentarse ¿sí? existe una tendencia a la inemisión ese metabolismo está cambiando no está recibiendo el aporte necesario y tú acabas de mencionar en ese gráfico que esa condición de estrés va a ser diferente ¿sí? se nos está haciendo una comparación de acuerdo a esas curvas que nos está exponiendo el gráfico en donde la condición puede ser muy severa en el caso de quemaduras graves ¿verdad? es una condición metabólica en donde la gran lesión que está produciendo nuestro organismo está consumiendo las reservas que nosotros tenemos ¿reservas de qué? usted habló de que existe una reserva de glucosa en el hígado una reserva lipídica ¿no es cierto? tenemos también una reserva de proteínas entonces esas reservas de glucosa proteínas y grasas están consumiéndose y el individuo entra en inemisión el individuo que está en ayuno empieza a adelgazar ¿verdad? pero se dice que existe un límite en donde nuestro organismo solo manteniéndose con hidratación podría mantener su reserva su funcionalidad es decir que no va a haber mayor alteración ahí claro deja de comer cinco días pero la sexta empieza a comer estoy con hambre y bueno y el paciente refiere eso ¿no? y si su tránsito intestinal está bien pues en buena hora podrá instaurar nuevamente su dieta normal ¿verdad? y poco a poco va a recuperar esa funcionalidad ese tracto digestivo por donde nosotros proveemos la energía para nuestro cuerpo en esa condición de estrés quemaduras severas pacientes con sepsis ¿sí? secundarios a una peritonitis el paciente puede desarrollar condiciones en donde su tracto gastrointestinal no puede ser utilizado y él empieza a consumir sus reservas pero no más allá de ese tiempo séptimo día y entra en una inanición aguda ¿sí? y entonces nuestro paciente va a requerir que nosotros aportemos exógenamente ese tipo de sustratos que proveen la energía ¿sí? nuestro paciente que va a una cirugía electiva ustedes vean como existe hay un corchete ¿no? que dice límites normales porque cuando va a una cirugía programada lo ideal es que el médico prepare a su paciente para que esa condición de estrés que la cirugía programada sobrevenga con el mínimo de complicaciones es decir nosotros tratemos tratamos de compensar al máximo la condición metabólica de ese paciente ejemplo sé que mi paciente tiene sintomatología relacionada con dispepsias el paciente acude a la consulta más o menos está en unos 60 años de edad y yo empiezo a interrogar y claro dentro de estas dispepsias hace referencia a la cronicidad de su cuadro a la pérdida de peso que tiene ¿sí? y entonces yo sigo indagando en mi interrogatorio y me encuentro con que mi paciente puede tener un proceso neoplásico en su estómago la pérdida de peso es importante pero es una condición crónica y cuando sigo haciendo el examen físico algo palpo en el abdomen ¿cómo confirmo? a través de una endoscopía digestiva alta que evidencia el tipo de la lesión en el estómago ¿cómo estratifico esa lesión tumoral? ¿sí? lo voy a hacer a través de una tomografía mientras espero el resultado de histopatología de la muestra que tomaron en la endoscopía digestiva alta ¿sí? yo puedo mejorar la condición clínica de mi paciente y claro cuando está el resultado de histopatología me dice un adenocarcinoma entonces yo estoy viendo que este trastorno metabólico con una deficiencia crónica de nutrientes es producido por un cáncer y entonces yo digo al paciente mire usted tiene una tumoración está certificado que la lesión está en ese órgano limitado que aún no existe metástasis y que por la ubicación de la lesión yo tengo que hacer una gastrectomía parcial y entonces yo hago una valoración nutricional esta es una pequeña introducción a lo que va a hablar Araceli y mientras tanto le dejamos descansar un ratito ¿verdad? y entonces resulta ser que si yo veo que mi paciente está por un lado anémico y por otro lado desnutrido tengo que compensar la anemia y tengo que compensar la condición de desnutrición en la condición de anemia tengo que recordar que los glóbulos rojos a ver veamos Jonathan ¿cuál es la función de los glóbulos rojos? transportar nuestra sangre ¿me escucha? sí transportar oxígeno transportar oxígeno muy bien ¿qué más? también transporta transporta lo que es el hierro ya ¿qué más? ¿qué encontramos en la sangre? decía parte de las células que tú me estás indicando ¿qué otra sustancia o sustancias encontramos en sangre? a ver Valeria ¿qué más tiene en su sangre aparte de células? Valeria ay ya me he escuchado sí porque estaba apagado el micrófono ya ¿qué más encontramos? aparte de células también tenemos una porción líquida en la sangre ya pero ¿qué tiene esa porción líquida? está formada por lo que es plasma y suero eso ¿cierto? el plasma ¿y el plasma qué es lo que tiene esencialmente? principalmente agua ya agua ¿y? ¿qué más? también a ver tiene todo lo que es los glóbulos rojos esto está en sangre ¿no? en sangre existen glóbulos rojos glóbulos blancos y plaquetas tiene plasma que esencialmente tiene albúminas y globulina ¿y esas qué son? proteínas ¿no es cierto? entonces ¿qué pasa? bueno y vamos en que nuestro paciente con anemia ¿sí? tiene una disminución de glóbulos rojos por tanto estos glóbulos rojos que son las células que transportan ¿sí? están escasas así que de hecho nosotros tenemos que compensar a un paciente con anemia si es que yo quiero mejorar su nutrición primero compenso la anemia después de eso doy los nutrientes que sean necesarios ¿verdad? y entonces ellos podrán ser transportados en sangre y nuestro paciente va a mejorar su condición nutricional podré dar las proteínas los lípidos y las grasas las voy a dar ¿no es cierto? entonces ¿por qué vía? siempre que el tracto gastrointestinal sea útil siempre será mejor darlo por vía enteral ¿verdad? la alimentación pero yo estoy frente a un paciente en donde tengo que actuar porque él está con un cuadro de una generado por la presencia de esa tumoración ¿sí? que está en región prepilórica le voy a hacer la gastrectomía y pienso que va a ser curativa y decíamos pero él está comiendo poco y lo poco que está comiendo con lo poco que come ese estómago se llena y entonces yo puedo definir que ese paciente quiero estabilizarlo rápido para programarle su cirugía ¿no es cierto? y resulta ser que puedo instalar una nutrición para enterar en ese paciente dependiendo de cómo está su condición nutricional ¿sí? y ese será el aporte va a una cirugía programada pero yo he tratado de estabilizarlo y mejorar su condición metabólica va a una cirugía programada a un paciente diabético ¿qué es lo que tengo que hacer? Valeria compensar sus niveles de glicemia ¿verdad? María Emilia va a un paciente hipertenso y diabético ¿qué es lo que voy a hacer? controlar tanto la glicemia y la presión arterial entonces miren conforme yo tengo más comorbilidades en mi paciente yo tengo que prestar atención a esas comorbilidades para que esa cirugía programada ¿sí? recurra en el mejor de los términos y mi paciente se mantenga en ese límite normal de ese metabolismo ¿no es cierto? pero ¿qué pasa? mi paciente es operado es diabético aparte de que tiene el cáncer ustedes pueden ir sumando comorbilidades y el postoperatorio ojo no transcurre como quisiera ¿verdad? y entonces nuestro paciente empieza a tener trastornos metabólicos este nivel de glicemia no se controla mi paciente puede estar con un hilo postoperatorio puede estar con trastorno de electrolitos y sobre eso ir sumándose como le diga el periodo de ayuno yo no puedo esperar mucho tiempo si no más vale tengo que prever ¿no es cierto? ese paciente que yo lo he preparado frente a un proceso tumoral de estómago lo he preparado nutricionalmente debo continuar dándole medicación dándole esos aportes hasta que en realidad yo perciba que ese paciente va a poder luego por vía natural comer si le he sacado el tumor le he hecho la gastrectomía he hecho una restitución del tránsito ¿sí? he hecho una gastro yeyuno anastomosis es decir he suturado con el estómago con el yeyuno pero he sacado ya la parte tumoral de ese estómago entonces mi paciente conforme va pasando los días va a empezar a tolerar su dieta y cuando lo esté haciendo adecuadamente pues conforme vaya esto observando empezaré a destetar la nutrición parenteral y ya empezaremos con el aporte oral ¿verdad? siempre en procura de ir ganando o el mecanismo de absorción de ese tracto digestivo que yo lo he modificado con la operación ahí nosotros observamos miren como esa tasa metabólica en el ayuno descendió ¿cierto? tengo también la condición en verde de esa curva de un traumatismo y claro nosotros vamos a ver que es cada una de esas condiciones determina un diverso índice de estrés en nuestro organismo y nosotros tenemos que identificarlo ¿mi paciente estuvo estable antes de la operación? ¿mi paciente junto a la enfermedad que tiene ahora estuvo inestable preoperatoriamente? ¿cómo estuvo? sobre eso ¿cuál es el tipo de lesión que este momento está teniendo? entonces miren mi paciente que empezó con un cuadro de apendicitis no diagnosticada no diagnosticada oportunamente que evolucionó a una peritonitis y que llega deshidratado con una falla renal un desequilibrio hidroelectrolítico ese paciente está séptico y mira que el índice de estrés es mayor ¿sí? la gravedad de la lesión es compleja un ejemplo más ustedes en su edad son pacientes en el caso de que sean pacientes epidemiológicamente ustedes podrían tener el desarrollo de un cuadro de apendicitis un dolor que les digo migra de epigastrio a fosa ilíaca derecha pero ustedes dicen ay parece que es apendicitis rápidamente se hacen evaluar y dicen se hacen ver y oportunamente si es confirmado ese diagnóstico se les operará ¿verdad? pero ojo nuestros pacientes no son así ustedes porque tienen un nivel cultural diferente existen pacientes que se automedican que se hacen medicar por personal no indicado y que la enfermedad en sí sigue evolucionando independientemente de eso tomó analgésicos tomó antibióticos modificó su cuadro clínico y va al hospital ya en una condición severa miren como eso que era una apendicitis donde hoy es operado y al otro día ya prácticamente están comiendo ¿sí? hoy es operado y en el caso de una peritonitis tendré que ver que su intestino se desinflame que el tránsito empiece a funcionar ¿sí? como para yo iniciar dieta y si eso no es controlable porque es un paciente bajo de defensas o con varias comorbilidades no compensadas en otros casos eso me va a dar una morbilidad posoperatoria prolongada ¿no es cierto? y ahí le ubicamos entonces a ese paciente con evidencia de fallos en la curva amarilla ¿sí? esos índices de estrés son diferentes entonces dependiendo de la condición ¿ya descansamos? ¿será salido? ya puede continuar ya síguele por favor ya ahí estamos bueno con relación al metabolismo de los lípidos tenemos que el metabolismo de los lípidos tiene una gran posibilidad de influir en la integridad de las membranas celulares y así mismo en la respuesta inmunitaria durante una inflamación generalizada tenemos que tomar en cuenta que los depósitos adiposos es decir los triglicéridos van a ser la principal fuente de energía predominante en una enfermedad crítica o también después de una lesión grave tenemos que el desplazamiento de las grasas ocurre sobre todo en respuesta a lo que son a los estímulos de las diferentes hormonas como las catecolaminas las hormonas tiroideas lo que son el cortisol el bucagón y también está influenciado también por la disminución de las concentraciones de insulina o también por el incremento del estímulo simpático con relación a la absorción de lo que es los lípidos tenemos que el tejido adiposo como ya les mencioné proporciona la energía al hospedador en forma de ácidos grasos libres y el glicerol durante una enfermedad grave o una lesión tenemos que en sí la oxidación de lo que son los lípidos dan un gramo de grasa proporciona alrededor de 9 kilocalorías de energía en la imagen podemos ver cómo se produce esta absorción tenemos principalmente que la lipasa pancreática se encuentra lo que es en el interior de los bordes en cepillo del intestino delgado este principalmente va a hidrolizar lo que es los triglicéridos en monoglicéridos y ácidos grasos estos componentes como podemos ver en la imagen es decir en la imagen en tomate podemos ver que van a interiorizarse lo que es dentro o van a difundirse con facilidad dentro del interiorcito y tenemos que esta se va a estratificar o es decir en dividir en nuevos triglicéridos aquí tenemos que estos triglicéridos tienen que unirse a lo que son proteínas portadoras para formar lo que son los kilómetros kilomicrones y en sí para poder entrar al conducto al transporte o al sistema linfático sígale por favor en la lipólisis la oxidación de ácidos grasos tenemos que en los periodos de demanda de energética se va a acompañar principalmente de lo que son el desplazamiento de ácidos grasos libres desde los depósitos de adipocitos bueno este proceso principalmente como ya les mencioné se va a dar por la estimulación de diferentes hormonas en el gráfico podemos ver como aquí existe una activación del receptor de hormonas es decir la activación de los triglicéridos por la estimulación de hormonal del hacer por las catecolaminas o por las diferentes hormonas tenemos que estos triglicéridos en sí van a dividirse o hidrolizarse como resultado van a dar lo que son ácidos grasos libres estos ácidos grasos libres van a difundirse con facilidad hacia el lecho capilar para ser transportado al lecho capilar y hacia los diferentes tipos de células dale un clic por favor ya una vez dentro de las células estos ácidos grasos libres van a conjugarse o van a formarse lo que es el acetilcoenzima esta acetilcoenzima no puede penetrar directamente en la membrana mitocondrial interna entonces va a requerir principalmente de un sustrato es decir la carnitina esta carnitina va a pedir va a facilitar que el acetilcoenzima ingrese a la membrana mitocondrial interna y una vez dentro la carnitina es decir se separa de la acetilcoenzima y el ácido graso queda dentro las moléculas como ya vemos en la imagen tenemos que la carnitina de igual manera otra vez es transportada afuera de la membrana mitocondrial y de igual manera si entra otra célula es decir en forma de acetilcoenzima va a realizar el mismo proceso para así entrar lo que es al ciclo del tricarboxilo que es en sí la oxidación o la 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 carboxilación de los de la de los ácidos grasos síguele por favor con relación al metabolismo de los carbohidratos de igual manera tenemos que tomar en cuenta que los carbohidratos de la dieta se ingieren principalmente lo que es en el intestino delgado tenemos que que la oxidación de un gramo de carbohidratos en sí proporciona cuatro kilocalorías tenemos que las principales soluciones de los glócidos en líquidos intravenosos que se dan por solución parenteral proporcionan alrededor de 3.4 kilocalorías de gramos de dextrose es decir de carbohidratos y tenemos que en sí la administración de estas grandes cantidades o de estas pequeñas cantidades de glucosa tenemos que su principal función o por su principal objetivo es el sostén de los pacientes quirúrgicos es decir es reducir el mínimo lo que es la atrofia muscular síganle por favor ahí quedémonos un ratito sí ya entonces como datos importantes que ustedes deben recordar miren nos dice un gramo de carbohidratos proporciona cuatro kilocalorías verdad sin embargo en la nutrición parenteral total es una glucosa monohidratada por tanto produce un gramo de glucosa 3.4 kilocalorías sí un segundo dato que nos dio un gramo de proteínas también producen cuatro kilocalorías y un gramo de grasa nueve kilocalorías verdad entonces esos datos son importantes que ustedes tengan en mente para un ejercicio que hemos de hacer posiblemente en la clase siguiente sí vamos a ir retomando alguna otra información por tanto en sus apuntes si es que lo están haciendo deben mantener esos datos podemos continuar sí sí por favor en sí tenemos que en este lo que es en el transporte de los carbohidratos tenemos que van a existir diferentes cotransportes de glucosa en la membrana de los sistemas del ser humano principalmente los GLUT y los SLIT los GLUT son los transportadores de glucosa por difusión facilitada y lo que va a hacer es permitirle transporte de glucosa a favor del gradiente de concentración y los SLIT es el principal es el sistema de transporte activo activo secundario al sodio y glucosa que traslada moléculas de glucosa en contra del gradiente es decir en el contrario en sí tenemos que los GLUT principalmente se van a dividir en los diferentes familias como es GLUT1 GLUT2 GLUT3 y GLUT4 y GLUT3 con que van a tener diferentes funciones el GLUT1 principalmente es el transportador de enterocitos en el músculo se va a expresar en diferentes tejidos y forma parte del endotelio en la barrera hematoencefálida el GLUT2 tenemos principalmente que se encuentran las membranas sinusoides del hígado los tubulos renales las células beta secretarias de la insulina del páncreas y es importante para el transporte rápido de la glucosa el GLUT3 tenemos que se encuentra principalmente en el tejido neuronal del cerebro los riñones la placenta como vemos se encuentran en diferentes lugares del cuerpo con relación a los SGLT tenemos que estos principalmente se encuentran en el epítelo intestinal en los tubulos renales proximales y aquí la clasificación que nos nombraba en el libro es del SGLT1 que se encuentra en el borde en cepillo de los enterocitos del intestino delgado y permite principalmente la captación activa de glucosa luminal y el SGL11 y el SGLT2 que participa principal en la reabsorción de glucosa en los tubulos proximales renales síguelo por favor con relación al metabolismo de proteínas y aminoácidos tenemos que un consumo promedio en adultos jóvenes es decir nosotros varía entre 80 a 120 gramos al día y cada 6 gramos de proteína proporciona alrededor de un gramo de nitrógeno tenemos que también que un gramo de proteínas produce alrededor de 4 kilocalorías de energía es igual a los carbohidratos tenemos principalmente que después de una lesión una gran lesión esta excreción de urinaria de nitrógeno va a elevarse es decir a 30 gramos al día y va a tener una pérdida magra de grasa corporal de alrededor de 1.5% al día tenemos que es decir que una persona lesionada que no recibe nutrición alrededor de 10 días puede perder hasta 15% de la masa corporal magra que no se debe considerar los aminoácidos como una reserva de combustibles a largo plazo es decir que si pierde casi alrededor del 15% de la grasa corporal magra esta no va a ser compatible con la conservación de la vida es por esto que los músculos estiados son los que se atrofian primero y lo que va a generar de manera aguda después de una lesión es decir van a permanecer relativamente conservados síguele por favor quedémonos ahí un ratito otro dato importante a considerar el que nos pone ahí miren un gramo de nitrógeno es equivalente a 6.5 gramos de proteína ese dato por favor lo registran en sus apuntes puede continuar síguele por favor de igual manera este es el efecto de la gravedad de la lesión en la pérdida de nitrógeno de igual manera podemos ver los días o sea los días que puede pasar la lesión con relación a la excreción de nitrógeno en los diferentes traumatismos que se pueden producir en una persona síguele por favor y con relación en la nutrición del paciente quirúrgico dentro de los objetivos de lo que es la nutrición del paciente quirúrgico es evitar o detener los efectos patabólicos de la enfermedad o la lesión cumplir con las necesidades de energía que requieran los procesos metabólicos la conservación de la temperatura central y la reparación de tejidos también tenemos satisfacer los sustratos o requerimientos para la síntesis de proteína síguele por favor eso es como objetivos en general ya dentro de la estimación de las necesidades energéticas tenemos que principalmente hay que establecer la gravedad de las deficiencias o los excesos nutricionales para ayudar a predecir las necesidades de los alimentos que va a necesitar el paciente aquí principalmente se debe realizar una valoración nutricional total que consiste en determinar principalmente la pérdida de peso del paciente también las enfermedades crónicas los hábitos dietéticos qué influencia tiene la cantidad del consumo de alimentos también se debe investigar los hábitos sociales los hábitos físicos también si hay el uso de medicamentos que pueden incluir al consumo de alimentos o a la misión aquí principalmente dentro de lo que también es la realización del examen físico lo que se busca es estimar la pérdida de tejidos tanto tejidos musculares como la pérdida de tejido adiposo en la disfunción orgánica que se puede notar en sí en relación al paciente como pueden ser cambios sutiles en la piel que se puede ver pálido que la piel también se ve seca o también en la pérdida del cabello que esta se puede volver más frágil o también puede haber pérdida del cabello que pueden indicar una deficiencia nutricional y este examen físico nos puede ayudar mediante la recolección de datos tanto anteprométricos como la determinación de las determinaciones bioquímicas díganlo por favor con relación a la estimación de la anterior con los datos que nos está dando Natalie Araceli con los datos que nos está dando Araceli disculpa se nos está indicando que nosotros en ese conocimiento del paciente debemos hacer una adecuada valoración nutricional conocer el peso conocer la talla es importante los parámetros clínicos el hecho de que tú vas a realizar el interrogatorio y obtienes todos esos elementos que ella estaba colocándolo en su cuadro sin óptico de la izquierda ¿verdad? junto a eso el parámetro laboratorial incluirá la determinación de albúmina prealbúmina transferrina contagio linfocitario o recuento linfocitario entonces cuando a ustedes les digan vamos a hacer una valoración nutricional en su paciente esos son los exámenes que deben solicitar junto a esto claro el básico que decimos la biometría hemática la química sanguínea o las pruebas específicas relacionadas con la patología base ¿no? más los que mencioné este momento son importantes en la valoración nutricional ¿cómo están las proteínas totales y las parciales? ahí vamos a tener albúminas y globulina ¿no es cierto? ¿cómo está la transferrina? el hierro circulante el contagio linfocitario para ver esa respuesta celular inmunomoduladora en un paciente y tal vez resulta ser que esa valoración nutricional es clínica y laboratorial ¿sí? es siempre importante que ustedes lo hagan estamos por terminar la clase y nos quedamos hasta aquí con la presentación de Araceli creo que le debe faltar poco posiblemente para concluir sin embargo para la siguiente clase ustedes van a realizar la redacción de un caso clínico cada uno de ustedes es decir vamos a tener 17 o 18 casos clínicos en donde estaría indicada una nutrición parenteral total ¿sí? y ustedes según lo que van a consultar en Schwarz van a establecer el índice de estrés que tiene su paciente si es un estrés leve moderado o severo ¿sí? porque si el estrés leve pues posiblemente no requiere una nutrición parenteral completa ¿cierto? tendré siempre que tener la vía enteral como un recurso pero el aporte puedo darlo ¿sí? pues puedo dar nutrición parenteral por vía central o por vía periférica cuál cuál es la condición clínica de su paciente recuerdan el ejercicio que hice del paciente con la neoplasia ¿no? es un índice de estrés severo ¿sí? en donde tengo que dar todos los aportes considerándose que ese grado de estrés es severo ustedes para la próxima clase entonces deben tener listo ese caso clínico hoy no tuvimos tiempo para revisar la tarea sin embargo se ha creado el aula para que ustedes envíen esa tarea ¿sí? la semana o bueno la clase próxima vamos a realizar el ejercicio y también vamos a revisar esa tarea ¿sí? que es la parte de participación en el aula ¿no? ustedes saben que tienen una nota que es de trabajo grupal ¿sí? una nota individual y entonces vamos acumulando esas notas que se lo hace dentro de esta aula ¿no? usualmente lo hacemos como presencial pero lo haremos a través de esta aula por el momento hasta que se normalicen las cosas para mí un gusto haber podido estar con ustedes ¿sí? a Naraceli y su compañero Christopher una buena noche ¿no? nos vemos muchas gracias 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 buenas noches no apagarán solo hasta poner la lista no más chicas siempre